...para todo el pueblo de la casa del alfarero, para la gloria y honra de su nombre, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso, la bendición a Dios. Aleluya, vamos a algunos anuncios rapidito. ¿Cuánto escuchan la FM Sion? Levanten la mano a los que nos escuchan a las 2 de la tarde por la radio Sion. Muy bien, escúchenos, siempre están ahí los programas a las 14 horas todos los días. ¿Cuánto escuchan la FM 98.3? También, escúchela todos los días en nuestra radio. Y ya prepárense que le aviso cuando comenzamos una semana de campaña maravillosa. Bueno, ahora subí el libro de Juan, Juan capítulo 14. ¿Cómo está el clima? ¿Ya hace frío? ¿No? ¿Está lindo? ¿Llueve? ¿Hoy sí? ¿Más o menos? Bueno, lo vamos a hacer muy largo para que no lo agarre la lluvia de vuelta que hoy es domingo. Frío y llovina. Bueno, vamos a tener una linda palabra, amén. Juan 14.1. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor, sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo sabro no las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cierren sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor Jesús, revele su palabra en esta noche a todos sus hijos. Padre, denle discernimiento a cada uno de ellos. Para que ponga por obra al 30, al 60, al 100 por 1 lo que usted le quiere prebicar. Padre, prebique. Usted sabe que si usted no prebique, yo no quiero ser el mensajero. Utilíseme como una simple herramienta en sus manos. Para que la unción, para que la bendición, para que los provicios, milagros, maravillas y liberaciones desciendan del alto cielo, Padre amado. Y si el día que nos llegue la muerte a cada uno de los que estamos aquí, a nuestros hogares, al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia de su nombre. Amén. Amén. Y el pueblo dice, la iglesia dice, denle fuerte aplauso a la mente de Dios, hijo. Fíjese qué palabra bendecida, hijo. Esto es para los que van al cielo. ¿Cuántos van al cielo? Levanten la mano a los que nos vamos al cielo después de muertos. ¿Y se alejó del pecado? Muy bien. No se turbe vuestro corazón, dijo Jesús. ¿Creéis en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Levanten la mano. Muy bien. Jesús dijo, si creéis en Dios, creed también en mí. Jesús nos está dando a entender, como le enseñaba ayer. ¿Cuántos vinieron ayer? Levanten la mano a los que vinieron ayer. Bien, algunos vinieron. Ayer les enseñé que la Biblia nos decía que Jesús es el único hijo unigénito de Dios. Él es el heredero y nosotros somos coherederos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesús y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz de Calvario, tenemos vida y vida eterna. Jesús dijo, no hay otra manera de llegar al cielo si no es a través de mí. ¿Cuántos saben que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida y su nombre es Jesucristo en la Sareno? ¡Aplárate fuerte nuestro Señor Jesucristo! ¡Vamos, aplárate fuerte! No hay otra manera de ser salvo. En la casa de mi Padre, miren lo que dice Juan 14.2. En la casa de mi Padre, ¿cuál es la casa del Padre de Jesús que es Dios? ¿Dónde vive Dios? En el cielo. Entonces él dice, en la casa de mi Padre, en el paraíso, muchas moradas hay que son moradas, son casas. Dice, hermano, tú tienes tu casa en el paraíso, dile, ¿tienes tu casa en el paraíso? O se va a vivir después de muerto a su casa al paraíso por toda la eternidad, o se va a la celda de oscuridad preparada para los que fallan en la firmeza de su fe, que es en el infierno. ¿Cuántos van al cielo? Levanten la mano, ¿va al cielo? Aquí dejó el cigarro, dejó el alcohol, dejó la noche, dejó la timba, dejó los burros, los caballos, eh, la quiniela clandestina, ¿eh? Dejó todo. Muy bien, apláudale fuerte a los que nos vamos al cielo, apláudale fuerte. ¿Cuántos jugaban a la quinielonga? Levanten la mano que jugaban a la quiniela, a ver, levanten la mano, a ver. El trucho jugaba igual legal, ¿eh? Hasta en eso era el trucho. Me imagino que lo dejó de hacer, ¿no es cierto? Hay cosas que ya no podemos hacer. ¿Cuántos ya no juegan en el casino, en el bingo? Levanten la mano, en el bingo ahí, te atrogué. Levanten la mano. No, se vea el de Solano, pastor. Ajá, vaya al infierno. No, los cristianos no pueden jugar a la ruleta. Colorado en el 38. ¡Fuera, Satanás! No, ese es el demonio del juego, que lo va a tener atado. Y por ahí entra el diablo, ahí tiene una fichita. Tiene una fichita, después se prendió un pucho, después se chupó un whisky, y así... Terminó en la lona. Usted lo que tiene que hacer es santificarse. Miren la cara, se toma una vez. Sí tiene la cara de santificado. ¿Y le está santificado? Santificado sea su nombre, dice la palabra. ¡Amén! Entonces, ¿cuántos saben que no hay mejor manera de vivir que en santidad para Dios? Levante una mano, levante la otra, y apláudale fuerte a los que vivimos en santidad. ¡Vamos, apláudale fuerte! Miren lo que dice el Señor. Si no hubiera casas, yo os lo hubiera dicho. Pero yo voy a preparar esas casas para vosotros. Jesús dijo, si en el cielo no había casas, yo les diría, no hay casas en el cielo. Dormimos en una nube, se duermen, no sé, se duermen en una, no sé, en una carpa. Pero sí hay casas, mansiones hay. Entonces, si usted dice, pastor, ¿por qué usted no peca? No es porque no me guste, porque a mí no le gusta pecar, ¿verdad o no? Todos somos de carne y hueso, guay, está Robocopa ahí adentro, está Robocopa ahí. ¡No! Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque yo quiero esa casa que prometió el Señor. Y yo sé que esa casa es real. ¿Cuántos saben que esa casa existe en el paraíso y nos la van a dar después de muerto? Bueno, entonces, hijo, aléjese del pecado. Porque si usted no gana esa casa con su santidad, va a ganar la celda de prisión en el infierno. Usted se imagina la fiesta que hacen en el infierno cuando un supuesto cristiano tibio terminó en el infierno después de muerto. ¿Y cómo puede ser que un cristiano vaya al infierno? Y porque no congregaba, no oraba, tenía dos mujeres, tenía dos maridos, le daba la droga, le daba el alcohol, le daba el cigarro. Porque hay gente que no quiere largar sus hábitos carnales, quiere adorar a Dios, quiere ir a la casa que dice Jesús que no va a dar el paraíso, pero quiere seguir con su carne. ¡Fuera, Satanás! O eres de Dios o eres del diablo. Con los dos no se puede. Si estás un poco con Dios, un poco con el diablo, ¿quién gana? Gana Satanás. Satanás sí te comparte. Dios, porque sabe que gana. Dios no comparte su gloria con nadie. A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aplausos de fuertes. Salud, hoy con agua. Yo brindo con agua. Sí. Que yo ya brindé para doscientas vidas más o menos. ¿Cuánto le daban duro al chupete, hermano? Levanta la mano, ¿eh? ¡Puah! ¡Cómo le dábamos duro y parejo nomás, eh! ¿Eh? Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Todo. Me he tomado todo lo que he podido tomar para cincuenta vidas. Pero desde que me puse a predicar la palabra, dije, Dios, voy a recibir el llamado que me está dando y voy a predicar. Se acabó. No más droga, no más alcohol, no más nada. A servir a Dios. ¿Por qué? O lo hacemos bien o no hacemos nada. Porque para estar con Dios, escuchen lo que le voy a decir. Para estar con Dios y llevar una vida pecaminosa, no estés con Dios. Si vas a ir al infierno. O sea, que estás con Dios para nada. Porque cuando mueras te vas a ir al infierno. ¿Cuánto entiendes lo que eres que me decís? ¿Me entiendes? O sea, estás dividido, estás tibio, estás en el medio, estás gris, no eres ni blanco ni negro. Y el gris va para abajo. Jesús dijo, a los tibios los vomitaré de mi boca. Quiere decir que están dentro del cuerpo, pero el día que llegue, el día de la muerte, serán vomitados. Por eso, hijo, santifícate, porque no hay mejor manera que vivir apartado del pecado para Dios. Dios, ¿cuánto dicen? Aleluya, gloria a Dios. Levante la izquierda, la derecha, la plaza, la fuerte, vamos. Él dice su palabra. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Jesús dijo, me voy a ir. Él decía, después de muerto, voy a resucitar, voy a ir a preparar lugar en el cielo y vendré otra vez. ¿Cuándo vendré otra vez? En su segunda venida. ¿Cuándo están esperando al Señor en la segunda venida? Levante la mano. ¿Está esperando? Claro que sí. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que cuando vengan, los voy a venir a buscar, en una nube pasaré, en un abrir y cerrar de ojos, y los iré a buscar para traerlos al cielo con Dios. Qué lindo ese día, ¿no? Solo Dios sabe cuándo hemos de morir, hijo. Solo Dios sabe si nos vamos a ir todos juntos, ¿no? Al cielo, solo Dios sabe si vamos a morir, quién va a morir primero, quién va a morir segundo. Pero yo sé una cosa, que si te mueves en santidad, jamás verás la muerte ni el infierno, ni tú ni yo, sino que pasaremos de muerte a vida eterna. El objetivo de venir a la iglesia, hijo, es ese, ser salvo. No hay otro objetivo. Todo lo demás es gracia y misericordia de Dios. Todo lo demás es un regalo de Dios. La prosperidad, la sanidad, la alegría, el gozo. Pero el primer objetivo es decirle a Satanás, mírelo al diablo y a leer, ¡eh, porquería! ¡Eh, basura! ¡Hace calor! ¡Ajá! ¡No me esperen para la cena! Porque yo y el alfarero nos vamos todos para el cielo después de muertos. ¡Anda, le aplauden los que nos vamos al cielo! ¡Aplábanos, aplábanos, 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 aplábanos! ¡Eh, a la voz! Y le dijo, ¿y sabés a dónde voy? Dijo Jesús. Y sabéis el camino. Y acá siempre hay un incrédulo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, nadie, diá conmigo, nadie viene al Padre, que es Dios, sino por mí. Por eso cuando le digan, no, yo sigo a San Carlos con su poncho, a Mamerto Gil, yo sigo al San Expedito, yo sigo al San La Muerte, yo sigo a Sultano Mengano, a los Sultanes, a las Tortugas Ninja, díganle, muchachos, lo lamento mucho, pero todos esos dioses paganos son del infierno. El único Dios que da vida a los hombres se llama Jesucristo el Nazareno, y Él está más vivo que nunca, y esperándote para recibirte con los brazos abiertos cuando el aplaude fuerte. ¡Aleluya! Y dijo, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Cuando conocemos a Jesús, hijo, conocemos a Dios. Cuando ponemos por obra la palabra de Jesús, ponemos por obra la palabra de Dios. Cuando conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, dijo el Señor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hay gente que ve 56 personas ser sanas de SID a la casa del alfarero, ha visto 16 muertos resistir, ve los demonios salir, ve las enfermedades irse, pero siempre está, a veces, cliqueando o pensando, quiero ver a Dios bajar del cielo para que yo lo ponga a servirlo a Él. Hijo, ya Dios te ha demostrado tantas cosas. ¿Cuánto Dios le ha demostrado tantas cosas, hijo? Levante la mano. Dios no va a bajar por la claraboya de la iglesia y decirte, acá estoy, yo existo, porque eso no es fe, eso es vista. Y Dios no se mueve por vista, sino que se mueve por fe. ¿Cuánto dicen amén? Por lo que creí, hablé. Cosa que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Cuántos aman a Jesús de Nazaret? Dice amén. Y con eso es suficiente. Apládate al lefante. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os abro no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús nos enseñaba que todo lo que Él hablaba, hacía y decía, fue lo que Dios le mandó a decir, lo que Dios le enseñó a decir, lo que Dios hablaba a través de Él, para que nosotros entendamos cómo debemos de movernos en la tierra. Entonces, hijo, y quiero cerrar con el versículo 11, dice, Jesús dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y de otra manera, creedme por las mismas obras. Si hay veces que por los problemas o por las diferentes circunstancias de la vida, el diablo te quiere robar la fe, nunca te olvides de lo que Dios hizo en tu vida. No hay mayor milagro que tú mismo. Mírate al espejo y di, ¿cuántos te miran al espejo y dicen, cómo Dios me ha cambiado? Levante la mano. ¿Cómo dicen? ¿Verdad o no? Yo también digo, cómo Dios me cambió, si no a este lo mato. ¿Verdad o no, eh? Cómo Dios me cambió, ¿no? Si no hubiera reaccionado de otra manera. Cómo Dios me cambió. Ahora soy un hombre tranquilo. Soy un hombre de paz. No tengo ira. Tengo paz para con los hombres. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Eh? Bueno, cuando te falte la fe, mírate al espejo. Porque tu vida es el mayor milagro que puedes vivir. Nadie te lo contó, no fue el milagro de otro, no le pasó a otro, te pasó a ti mismo y a tu casa. Siempre mírate al espejo y da gracias a Dios por lo que ha hecho, lo que hizo y lo que hará. ¡Amen, amén! ¡Amen! ¡Póntele a mi iglesia! ¡Vamos! ¡Que no quiero que te vayas tarde! ¡Levanta de mi vida arriba! ¡Vamos! Levanta tus manos. Gracias, Dios mío. Le dio gracias. Cómo me has cambiado, maestra. ¿Verdad o no, eh? Cómo me has cambiado, Jesús. Dile, dile, míralo, dile, gracias. Porque antes era un diablo y hoy soy un hombre de Dios. ¿Cuántos eran un demonio? Levanten las dos manos lo que era un demonio. Bien, ¿quién no la levanta? ¿Quién es? Madre Teresa de Calcuta. Todos estaban demoniados, ¿verdad? Yo, yo era el sobrino mayor de Satanás, no el menor, el mayor. Y Dios me transformó. Cómo no creer en Dios Si Él me ha dado la alegría de la vida y cómo no creer en Dios. Si Él me ha dado el gozo y la alegría y cómo no creer en Dios. Cierre los ojos, hijo. Quiero orar por usted. Levante sus manos, Pablo. Maravilloso, que se viene la campaña de estos 16 años. Padre en el nombre Santo Benicio. Oro por toda mi casa, la casa del alfarero que dice los padres guardan. ¿Cómo no creer en Dios? Si éramos el diablo y tú nos cambiaste a ser hijos de Dios. Si nos cambiaste ese corazón podrido y puro y lleno de rabia, de ira y dolor, maledicencia. Sino el corazón siente y puro ante los ojos de Dios y de los hombres. Padre bendice a toda nuestra casa y que en esta noche la mano poderosa del Señor nos bendiga a todos los que están en la casa del alfarero y por ser noche de lluvia lleven doble bendición en el nombre Santo Benicio. Amén, amén y amén. Alábalo, hijo todo de mi Cristo. Alábalo. Y todo es de mi Cristo por él y para él Todo es de mi Cristo, por él y para él Todo es de mi Cristo, por él y para él Todo es de mi Cristo, por él y para él ¡Gloria! 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 Y estaré espíritu Madre, quédalo, ahora La que hambre de tu presencia Y seré tu presencia La quiero hoy, la quiero hoy La que hambre de tu presencia Y seré tu presencia La quiero hoy, la quiero hoy Y adora al Padre Omnipotente Ahora ¡Fuego! Padre Omnipotente Hemos visto tu poder Eres el mismo Ayer, hoy y siempre Señor No desamparas No es que en ti confiar Nuestra presa no estará Y en ti Señor Y en ti Señor Mi fe permanece